Y a pedido de todos ustedes respecto al tema que hoy día nos convoca, respecto a la posible muerte o asesinato, que podría llegar al nuevo Papa Francisco, puesto que ha hecho otras labores similares a Papas que le han pasado muy mal por querer bajarle la jinete y quitarle poder a ciertos círculos elitistas dentro del Vaticano. El video cuando él visitó Alemania, fíjense la actitud de los cardenales, saluda al primero, al segundo y los demás, retrocede uno un paso, otro le saca la mano. Porque uno le tiene mucho respeto. No, 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 no. Él está con la mano estirada. Mira cómo lo dejan ahora. Y aquí adelante se viene, mira. Mira. Un paso atrás. Pone las manos obviamente en la espalda. Uno, dos. Mira, se pone la mano en el estómago. Viejo, te pasaste. Mira, 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 sacándose el piño, mirando a otro lado. Viejos maricas. Y él con la mano estirada todo este rato. Ay, me da miedo. Porque él ya sabía que él había hecho la ley del lleno, que sabían que él estaba trayendo problemas. Por quitarle el dinero. Por acusarlos de pedófilo y de tantas otras cosas. Qué susto. Finalmente esto, ahora no entendemos, llevó a la renuncia del ex papa Benedicto XVI. Estaba en el infierno Benedicto. Mira, y tuvo que bajar la mano. Esto mismo le puede pasar incluso peor a Francisco. Lo que acabamos de ver, fíjense. No, que a Francisco es tan vivo que decir, che, no me saluden cuando llegue. Bueno, esto es tan increíble que fíjense que en el diario que le mostré recién salía ahí que ya hace un año sabíamos lo que iba a ocurrir claramente con respecto a la renuncia del papa. O como decía el titular, posible muerte del sumo pontífice. Increíble como todo ahora calza perfectamente. Por favor, lo que decía ese diario. Atención, esto lo dice el diario El Fato, cotidiano del día de febrero del año 2012. Durante sus conversaciones en China, el cardenal Romeo predijo la muerte del papa Benedicto XVI en los próximos 12 meses. Su manifestación fue realizada con tanta contundencia que sus interlocutores pensaron, alarmados por supuesto, que se había trazado un plan para atentar contra la vida del papa. Claro, fue en esas conversaciones como de obispo que le dijo, van a matarlo. Bueno, simplemente le digo, eso salió el 10 de febrero y Benedicto XVI, como todo el mundo ya sabe, renunció al pasado 11 de febrero del año 2013. Hace un año justo, tal como él lo dijo, asesinado de una u otra forma, 12 meses después. El Vaticano. Esto ya se sabía, había un plan. No se mueve un hilo sin que lo sepa, no da puntas sin hilo los grandes poderes fácticos elitistas dentro del Vaticano. Se le viene fuerte a Francisco, pero desde acá, usted solucionó la cosa del pasado y después de eso estamos con usted. Aguante, Francisco. Amigos míos, muchas gracias por haber escuchado. ¡Gracias!